5-0-0 Ya, aguanta Romero Dale duro para atrás porque está argas para poner un poquito Dale duro para atrás porque está argas para poner un poquito ¡Avántate! 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 ¡Ya va! ¡Dale para la línea dejo! ¡Viva! ¡Viva la línea dejo! Ok, ok ¡Aguanta, aguanta un poquito! No, el hielo para atrás, por el hielo para atrás nada más ¡Ara, cortá! ¡Ya va! ¡Pon el hielo! ¡Pon el hielo! ¡Para el hielo! ¡Sagre marquine! Entonces sí cosa lo pienso ¡Aguanta! 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 ¡Ale, go! ¡Ale, go! ¡Ale, go! ¡Ale, go! ¡Ale, go! ¡Ale, go! ¡No! Club de G important bello, bello, bello bello, bello Own the court who come here here it's Where they are here they have the fuck, fuck fuck We'll see you Let's go you or we'll see you We'll see you in one second Oh 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 It's Jewish I Let's Like ¡Truque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡No me toqué! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Para atrás! ¡Está en la maña, Carlos! ¡Para para atrás, Peñelo! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás, Nico! ¡Hacia atrás! ¡Está grabando! Tía, permiso, permiso. Di dos, cinco seis cero. ¡Los cinco seis cero! Papá, papá. ¡Sí, cinco seis cero! ¡Vale, Toma! ¡Vale, dale! Permiso. Papá, vengo atrás. Dale. No sé, pero perdera no es, hombre, no sé, pero perdera no es, hombre. ¡Vamos, listo! ¡Vamos, listo! ¡Vamos, listo! ¡Vamos! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! Papá, mira, papá, amigo, búscalo. Pómeno aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Bello! ¡Grabando! ¡Amarillo! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Guau! ¡Grabando! 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 Papá, papá, búscale, me ponía, me pido. ¡Pero no sabemos, teniente esa! ¡Toma, te lo mataron! ¡Grabando! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Marisol, 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 marisol... ¡Eh! ¡Qué bello, qué impresiones de avivar! ¡Qué bello, qué impresiones de avivar! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Ella, ella ¡Dale para delante! Siéntalo, libelo ¡Sí, lo dije! ¡Suéltalo! ¡Liberando, liberando! ¡Dale para delante! ¡Dio! ¡Bien! 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 ¡Fuera caña, carajo! ¡Fuera caña, carajo! ¡Fuera caña! ¡Fuera caña! ¡Fuera caña! ¡Rápido, rápido! ¡Fuera caña, carajo! ¡Táquilo, tranquilo! ¡Fuera que la gimnasia te toca! ¡Fuera caña, carajo! ¡Fuera caña, 50, ya! ¡T tavalla, tope su поддержita! ¡Fuera caña! ¡Cállense Bolvo, caciese Bolvo, cállense Bolvo! ¡Fuera caña! ¡Güéngase guéngase! ¡Agualtalo, tuve caña! Ok, lo pinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Liberalo! ¡Corta! 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 ¡Está cortando! ¡Liberalo! 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 ¡Vamos a buscar, vamos a buscar! ¡Rápido, rápido! Cuidado que está el Peñero ¡Ay, lo quise! Dale, Ricardo, dale, Ricardo Dale, Ricardo Dale, Ricardo, que lo quise parar tú, está el Peñero ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Dale, dale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Una vez, papi! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Papalabendó! ¡Papalabendó! ¡Ay, vamos a amarillos! ¡Ay, vamos a amarillos! ¡Ah, ah, ah! ¡Uhhh! ¡Que la juventud! Mi amor, perdón, me diga ¡Que me has oído! ¡Coma el puto díces en la calle! ¡Qué es lo que me haces! Mi amor, perdón, me diga ¡Que me has oído! ¡Coma el puto díces en la calle! ¡Élo, Carlos! ¿En Carlos? ¡Carlo! ¡En Carlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!